Haciendo el 5 de mayo, fiestas patrias y bueno, el Día de los Muertos. Grant, te doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestra hora con Leti. Muchísimas gracias, Leti. Oye, Grant, y ahora te veo también pues con el brillito, las carreras de caballos. ¿Qué posición estás haciendo ahí con ellos? Pues ahorita estoy en el Board of Directors de Reto Park Foundation, el grupo que está encargado de las carreras de caballos. Y bueno, muchísimas gracias porque tú me recomendaste con ellos. Ellos, pues yo voy a ser también parte de todos los fines de semana, presentando todos los grupos ahí y va a estar emocionante porque carreras y luego grupos musicales, baile y de todo, ¿no? De comida. Absolutamente todo. Va a ser un momento padrísimo. Y lo que pasa es que tenemos una temporada completa este año. Porque durante los últimos años hemos tenido varios problemas de coronavirus y estaba cerrado parte de varias temporadas. Y esta temporada tenemos ocho semanas enseguida. ¿Cuántos años tiene Rillito Park Racetrack? Pues este año vamos a celebrar nuestro aniversario de ochenta años. Wow, ochenta años. Construyeron este racetrack en mil novecientos cuarenta y tres. Wow, felicidades. ¿Y cuántos fines de semana son las carreras de caballos? Son nueve. Creo que son nueve porque empezamos ahora este fin de semana y terminamos hasta el día dos de abril. Sí, tenemos una temporada que va desde el cuatro de febrero hasta el segundo día de abril. Y es cada fin de semana. Así que tenemos carreras de caballos los sábados y los domingos. Oye, ¿cuánto cuestan los boletos y cómo los podemos comprar? Bueno, pues están disponibles en ritoracetrack.com o puedes venir el día mismo. También cuestan seis dólares para el general admission y doce dólares para el clubhouse. Wow, y sí, es lo bonito de que ahí mismo también se pueden adquirir los boletos. Eso es muy bonito porque mucha gente no tiene tiempo de subir en line y comprarlos, ¿verdad? Y vamos a mencionar todos los grupos que se van a presentar desde el día cuatro hasta el día... Bueno, ahorita tengo a la gran ciudad que se presenta el sábado, Cumbiero Norte, Ángel Norteño, Esquivel Cierreño, Pupis Castro, Misión Rot, Los Morritos del Norte, Grupo Anónimo, Tecnobanda Lamex, José Manuel Ruiz y su banda, Grupo Imperio, Banda Peña Blanca, La Gran Ciudad, Banda Membrillera, Tecnobanda La Picosa y Los Culpables y Fito Gámez. Fito Gámez, un artista también muy grande. Entonces vamos a tener muchos, muchos bandas y grupos musicales que la gente se va a quedar a bailar y a cantar, a bailar y a cantar también con los grupos, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Yo creo que esta temporada va a ser nuestra mejor temporada para música en viva. Tenemos programado todo, todos los días, menos el día 12 de febrero que es el Super Bowl. El Super Bowl. Porque no queremos ser competencia del Super Bowl en la noche, pero todos los demás tienen música en viva entre cuatro hasta seis en la tarde. Y con su amable permiso, damas y caballeros, en este momento pues despedimos a Grant Kruger de aquí de Nuestra Hora con Lety. Gracias. Muchísimas gracias, Lety. Gracias, que Dios te bendiga. Y en este momento nos vamos con más de Nuestra Hora con Lety.